Sí, pero el que sí sabe, el que sí sabe de esto es Rodrigo Heredia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por estar con nosotros. Gracias, bien, gracias, chicas. Hola. Bienvenidos. ¿No te has metido en problemas últimamente? No. ¿No has salido en el periódico últimamente? No, creo que no. Creo que no, pero ahí seguimos. ¿Qué onda con esto? Mira, primero, lo de humanizar, toda la razón. O sea, nada más que hay que saber distinguir. Por ejemplo, hay situaciones que los perros, ya por situaciones geriátricas, o sea, los perros de tercera edad, ya no pueden caminar, ya tienen problemas de cadera y si hay que sacarlos a pasear, ¿cómo? Pues bueno, las famosas carriolas, todo eso. Pero cuando son perros de un año, dos años, que están en sus moños, su gorrita, sus lentes, y están en las carriolas, dices, hijo de hermano, ve a terapia, ve a psicoterapia, porque algo estás llenando un vacío ahí bien gacho. Qué bueno que les tengamos tanto amor, pero no podemos llenar vacíos, porque entonces empezamos a provocarles un problema a ellos. A los perros también es un problema. A los perros. Sí, claro, claro, claro. Y es un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy, por ejemplo, hablando del calor, ¿no? Claro. El calor de es que nosotros tenemos calor, entonces es que el cabello de repente, yo siento que el cabello me acalora, me lo voy a recortar o me lo voy a levantar, ¿no?, ustedes las mujeres. Entonces mi perro seguramente, Farina, que es una Golden, también se está muriendo de calor. Sí. No es cierto. Es un problema, un grave error, rapar a los perros en temporadas de calor. Los perros tienen el cabello que deben de tener para lo que lo deben de tener. En temporada de frío les da abrigo, y en temporada de calor los protege de los rayos del sol para evitar quemaduras, por ejemplo, ¿no? También hay... Ponían un ejemplo, perdón que te interrumpa, de un hielo. A su cuenta, le quitaban el pelo así, ponían una bola de pelos con un hielo adentro y el otro así, se lo ponían así en el sol, se derretía el hielo y el de los pelitos se quedaba el hielo perfecto. Claro, claro. Es que al final el pelaje lo que nos ayuda, en este caso, hay pelo primario y pelo secundario. Entre el pelo primario y el pelo secundario, circula el aire. Entonces, a ellos les ayuda a tener un pequeño campo de aire, por así decirlo, alrededor de su piel. Entonces, si los rapamos, estamos alternando todo el comportamiento del animal y de su cuerpo. ¿Qué es más importante antes de raparlos? No los saques a pasear a mediodía. Claro. Sácalos a pasear en la mañana o en la noche. Ten agua fresca siempre a la mano para tu mascota. Este tema de las botitas, cuándo sí, cuándo no. Si la única forma de que pasen es a mediodía y en las banquetas, sí ponle unas botitas. ¿Por qué? Porque se pueden quemar sus famosos colchoncitos, las patas. Pero también es un aporte bien importante. Si puedes evitar que sean periodos largos de caminata en temporadas del mediodía, pues no los saques a esas horas. Ya al 7 de la noche, una cosa así. Antes de raparlos, hay otros factores. Es cepillarlos. Bien importante. Cepillarlos. Sea pelo corto, sea pelo largo, hay que cepillar a tus animales. ¿Diario? Diario. Si es posible, diario. Sobre todo este tipo de perros. Hablando de razas que son enemigos. Un poco de razas, pero para darnos una idea. Todo lo que es pelo largo, cepillarlos diario. ¿Para qué? Para que el pelo muerto no esté tapando justamente esta circulación de aire que tienen ellos mismos. Los huskies, alaskan malamud, golden retrieble, samoyedo. Todos hay que cepillarlos. Y a ellos, los de pelo corto, tenerlos limpios. Una toallita, una toallita húmedo, tenerlos limpios, quitarle el pelo muerto. Eso los va a ayudar a tenerlos frescos. No estamos en contra de la estética, no. Pero no la estética sobre el tema de su salud. Y la estética de humanizarlos, de ahora ponles un moño rosa y rápalos y hazle el mojo. Y le ponen la rasuradora y quedan rositas. Oye, tú, soy uno que estás tatuado. También hay gente que tatúa a los perros. Y dicen, oye, él no está decidiendo y sí les duele. Es una estupidez. Es una estupidez. Es una estupidez por completo. Le teñen el pelo también. El teñir el pelo, mira. Es como una lavadita. Es una lavadita y ojalá lo hagan con un tinte justamente para esto. Pero el tema de estar tatuando a un animal, estás infringiendo un dolor. No es que lo anestesiamos, estás infringiendo un dolor. Si tú eres masoquista y te lo quieres decir, date, mijo. Pero tú decides, el perro no. Pero es lo mismo como si tatuaras a un niño, que también algunos países lo han hecho, ¿no? A un menor de edad, ya tatuado. ¿Qué te pasa? O sea, los perros son perros, los amamos. Son una gran compañía. Los perros son perros, los gatos son gatos. Trátalos como tal, pero con toda la dignidad y el respeto que ellos se merecen y que se debe mucho a nosotros. Ah, es perro, entonces mándalo a la azotea. No. Sin sombra también se van a morir. Un cuidado digno, mucho amor, pero no humanizarlo. Pensando en su especie, hay gente que dice, yo tengo personas no humanas en mi casa. ¿Sí, cómo? No, seres no humanos o personas no humanas. Y son el perro y el gato. A ver, no, es un perro, requiere los cuidados de un perro y el gato, porque no somos iguales. Fin. Y hay que saber que convivan. Lo que haces hace rato el restaurante es muy cierto. O sea, no puedes decir, es que yo tengo el derecho de traer porque es pet friendly. Sí, pero yo tengo el derecho de decir, hazte para allá, porque tu animal no puede estar encima de mi comida, encima de mi hijo, encima de mi esposa, encima de mi novia, lo que sea. Y así pueden convivir. Mis perros están entrenados, puedo venir a un programa, puedo venir a un restaurante. ¿Por qué? Porque están entrenados y es una manada equilibrada. Y hay que regañar a los dueños, no a los perros. Exacto. O sea, a mí me brinco unos pantalones blancos y me brinca el perro de la vecina, me llena de lodo, y le digo, no, no me da risa. Y tú eres la tonta que traes al perro, sí, me brinco. No tengo nada contra el perro. Es que no se mata contigo. Es lo mismo que con los niños. Sí, claro, es lo mismo que con los niños. O sea, si el niño se te va y se te embarra y es un majadero de tres años. Es que sí. El problema no es el niño, es el papá y la madre. Es que es tan traviesito. Y cuestión de respetarnos todos, hombre. No es traviesito, es que eres laxo en la conducta. Y no se trata de la nalgada ni la cachetada. Es ser firme de no, punto, punto. Eso. Pues muchas gracias. Te vas a quedar en los shots, ¿eh? Sí, me quedo en los shots. Ahí no digas no, dices sí. Shot, 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 shot.